Ok, ¿y para qué quieres esta mala vida? ¿Me escucho? Sí, me escucho. Ya, perdón. Y ahora ya se cayó y todo. ¿Qué pasó, amigo? Ok, este... Ay, quisiera terminar rápido esta... Bueno. Mi pregunta es muy corta, pero... Creo que es... Fácil de juzgar. Ah, yo no juzgo, amigo. Tiene mucha audiencia. ¿Mucho qué? Tiene demasiada audiencia. Pero les vale madres. Están en el chat, te lo juro. Ok. Te juro que están más entretenidos en el pinche chat. No, ahorita le di la madre al TikTok porque sin querer le pegué al teléfono y se apagó. O sea, no, están más en su onda. Qué nervios, pero está bien. Hasta tenía un como speech preparado y se me olvidó, pero bueno. A ver, rápidamente. Llevo un poco de tiempo con una muy bella dama. Ajá. Sin embargo, pues como todas las parejas, tuvimos nuestros errores conforme pasaba el tiempo. Ajá. Al principio, este, ambos cometimos errores un poco fuertes. Hubo tanto, yo le daba como que mucha libertad prácticamente los primeros dos meses de empezar. Esto ya tiene años. Ajá. Pero le daba libertad, ella no lo quería, se enojaba y se enojaba a que yo tuviera esa libertad. Entonces, ambos nos hicimos tóxicos. Comenzó ella, después yo, después ella quiso tener, este, que fuéramos bien, por así decirlo. Después yo ya no quise y actualmente intentamos continuar. Nuestros errores fue de que hubo también engaños por parte de los dos. Ah, una pareja perfecta, chinga. De las bonitas, de las buenas, de las que te nutren. Exactamente. De las que llenan el alma. Exacto, totalmente. Tú lo dijiste mejor. ¿Y entonces? Y el problema es de que desde unos pequeños años para acá, no le tengo nada de confianza. Pues no. Y se lo he dicho. No mames. Y ella me dice así como de, no, voy a hacer todo lo que más pueda para que tú tengas confianza. Y creo que sí lo ha hecho. Sin embargo, yo sigo sin tener ni la más mínima confianza. Y esto ya lo hablé con ciertas personas, pero todos dicen que es lo mismo. Que piensan que soy como que machista porque ha tenido relaciones sexuales, obviamente, anteriormente a mí. Ajá. Sin embargo, yo no me molesta eso. Si no me molesta de que, no, ah, no sé, es como. Como algo que no apruebo algunas de esas situaciones. Que me incomodan o me molestan. Y yo sé que ella no tiene la culpa, ni yo tengo la culpa, porque fue en un momento en donde yo no estaba. Pero me genera bastante conflicto. Pero es que esa es la punta del iceberg, amigo. ¿Por qué no simplemente terminar y ya? Ah, justo. Ah, sí, harto, olvide esa parte. O sea, justamente los dos como que no nos queremos dejar ni al uno ni al otro. Queremos intentar, así sea viento contra marea, así suframos los dos. Queremos dar lo mejor para continuar y escalar poco a poco. De una forma más orgánica, por así decirlo. O sea, lo que estoy escuchando es que a los dos les gusta la mala vida. De cierta forma, sí. Ok. ¿Y para qué quieres esta mala vida? ¿Me la podría plantear de otra forma su pregunta? Sí, ¿para qué quieres vivir esta mala vida? O sea, ¿para qué seguir sufriendo? ¿Por qué no simplemente quitarte la curita, conocer a otras personas y en el futuro tal vez regresar con ella? O sea, ¿por qué tiene que ser todo o nada? Sí lo he pensado. No, 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 contéstame la pregunta. ¿Por qué no puede ser todo o nada? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser todo o nada? No, no, ¿por qué tiene que ser todo o nada? Tu vida es ahora sí, o sea, todo o nada. ¿Tengo que estar o no con ella? ¿Por? También se pueden crecer cada uno por su rama, ¿no? Crecer diferente, hacer algo diferente y vivir la vida hermosa que hay. Ok, sí, estoy de acuerdo. Mientras tú no te des el permiso de encontrarte a ti como hombre con otras mujeres y ella no se dé el permiso de encontrarse a ella como mujer con otros hombres. Se están haciendo pendejos. Es igual lo que yo. Ajá. O sea, en ese aspecto le doy la razón. Sin embargo, yo igual le di esa opción y me dijo, no, 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 no. Es que yo quiero estar contigo y así pasa lo que pase. Yo quiero estar contigo y yo también con ella de cierta forma. Amigo, una relación no te pueden obligar a estar en una relación. Eso no existe. Se llama esclavismo. O sea, no es como que, ya es que yo ya le dije, pero ella no me deja. No, no, así no funciona. ¿Y si no la quiero dejar? Entonces atente a las consecuencias y sé responsable de que vas a vivir una vida miserable sin conocer a otras personas. También se vale. Ouch. También se vale. A ver, no, pero espérate, no es un out. También se vale mientras seas consciente. O sea, ¿sabes qué? Soy consciente que en esta relación me la estoy pasando mal, pero quiero estar en esta relación. Está bien. Se vale. Ajá. Pero lo que decía ahora sí que es como que... Sí, eso. Sin embargo, mejorarla. No se puede mejorar dentro de una relación tóxica. O sea, es lo que te voy a poner esto. Si yo quiero plantar frijoles en la arena de la playa, ¿se puede? Absolutismo todo hay. Para todo hay una posibilidad. Sí, pero ¿por qué hacerte el camino más difícil? O sea, estás muy joven como para joderte la existencia. Ok. Si me dijeras, es la única mujer que hay en el planeta Tierra, bueno, pues ya. That's life. Pero no, no, no es la única. Y además tú no te estás dando el permiso de conocer a otras personas y conocerte a ti con otras personas, porque es muy cómodo estar jodido también. Sí, la verdad es que sí es bastante cómodo. Entonces, pues no te vengas a quejar, amigo. ¿Va? Pero no entendí la conclusión. La conclusión es que si eres consciente de que esta relación es tóxica y estás contento en ella, a pesar del dolor y a pesar del fracaso, date, ¿no? Se van a terminar odiando y van a terminar alejándose desde el odio y ya no desde el amor. Y es horrible, ¿no? Tus memorias con ella siempre van a ser feas. Yo soy partidario de que se termine desde el amor. Yo soy partidario desde, ¿sabes qué? Nos estamos haciendo daño y por amor mío y por amor hacia ti, creo que sería bien importante que nos dejáramos. Y después, en un año, dos años, nos volvemos a ver y vemos qué pasa. ¿Pero sufrí voluntariamente? Bueno, sí. ¿Va? Muchas gracias. Te mando un abrazo, amigo. Hasta luego. Ah, una. Espera, 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 espera. Ay, fue así. Casi le doy al mute. ¿Qué pasó? Eh, rapidísimo. Esta no tiene nada que ver con la anterior. Eh, para usted, ¿qué opina sobre el tipo de, ¿cómo se llama? Consultas psicológicas o psicoterapeutas online. Son tan funcionales como las presenciales. Ah, ok. Nada más de eso. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago. Y además, el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!